¿Qué pasa? Estamos por aquí y sé que es muy raro ver a Blas Motoblog en esta situación, pero ya sabéis que he empezado mi reto de cambio físico, llevo ya un mes y medio más o menos, más o menos un mes y medio entrenando a full todos los días, llevo varios intentos fallidos tengo que decirlos y por eso es este vídeo, por eso a partir de ahora voy a añadir también al canal de Blas Motoblog este tipo de vídeos, porque sé que hay muchísimos de vosotros que también lo estáis intentando, queréis salir de esa rutina sedentaria, de esa rutina sin hacer ejercicio y tengo que deciros que durante todo este tiempo que he estado sin parar de hacer ejercicio me noto muchísimo más ágil, me noto muchísimo más fuerza y sobre todo con muchísima más energía, sé que parece que es todo lo contrario, sé que parece que los primeros días a lo mejor estás agotado, pero una vez que le pillas el ritmo, creedme que de verdad que vais a pasar el día con muchísima más energía que antes, ya os digo a mí antes me costaba muchísimo incluso ponerme las zapatillas, pero ahora estoy avanzando y estoy creciendo de una manera brutal, a partir de ahora voy a compartir con vosotros todos estos vídeos y las rutinas que yo estoy siguiendo, acabo de calentar jugando un poco al baloncesto, si os vais a la excepción de los shorts voy a subir todo lo que me estoy echando, las janastas que me estoy echando, es un deporte que llevaba unos 10 años sin practicar, así que os recomiendo que empecéis calentando con algo que realmente os haga ilusión y ya luego empezamos con esta rutina, esta rutina es una rutina básica, es una rutina que es para empezar, no es nada fuerte, no es una rutina que no la vayas a poder seguir, así que te recomiendo que durante los 10 minutos más o menos que dure esta rutina, la intente seguir al máximo, porque es una de las rutinas que más quema grasas y es una de las mejores rutinas que yo he probado hasta ahora, dicho esto, como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda, si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like y si no te llega, simplemente dale a la campanita, ahora sí, vamos, dentro rutina, para empezar con esta rutina, ya os he dicho que son 4 ejercicios muy básicos, pero son 4 ejercicios que si los seguimos de principio a fin, vamos a quemar muchísima grasa, para el primer ejercicio vamos a comenzar con unas pocas sentadillas, vamos a hacerlas de la mejor manera posible y es preferible que las hagamos más lentas pero bien hechas que de una manera más rápida, vamos a abrir las piernas en constante movimiento, lo que vamos a hacer es bajar del todo, vamos a intentar bajar lo máximo posible, ya os digo, mejor hacerlo lento y bien que deprisa y mal hechas, vamos a comenzar, 1, 2, 3, vamos 4, venga 5, venga 6, 7, venga 8, bajamos hasta abajo, 9, 10, venga hasta abajo, venga hasta abajo, venga hasta abajo, vamos 13, venga 14, va 15, venga que faltan pocas, 16, venga 17, 17, vamos 18, venga 19 y la última, vamos allá, espero que lo hayas hecho de principio a fin, porque esto es uno de los ejercicios que más vamos a quemar grasa, porque estamos utilizando todo el cuerpo, desde piernas, abdominales y espalda, para mantenernos rectos. Vamos con el segundo ejercicio, esto es uno de los ejercicios que más cardio vamos a emplear, así que esto sí que os lo pido que lo hagáis de principio a fin y de una manera bastante ágil, tampoco hay que sobrecargarse mucho, vamos al nivel de cada uno, pero bueno, es importante que se note el cardio, vamos a comenzar, el ejercicio sería 1, 1, 2, 2, 3, 3, venga, vamos a comenzar, 1, 2, 3, vamos 4, venga 5, 6, vamos 7, venga 8, 9, 10, vamos 11, 12, 13, venga 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, muy bien, hay que hacerlo de una manera intensa, ya os digo cada uno hay que hacerlo a su nivel y si hoy me veis que estoy así, no os podéis ni imaginar el primer día que empecé con esto, si te ves muy fatigado, si te ves que te falta el aire, para, yo en los primeros días, de verdad que lo pasaba fatal, no podía hacer ni 3, 4 y no podía seguir la rutina, si estás viendo este vídeo de verdad se puede, yo ahora estoy ni en un 1% de lo que quiero llegar, y por eso lo quiero compartir contigo y por eso quiero que este avance sea juntos, quiero que veas este vídeo y que veas como yo estoy avanzando y tú también puedes, así que venga vamos a lograrlo, el tercer y penúltimo ejercicio, lo vamos a tumbar en el suelo y lo que vamos a hacer es juntar el codo con la rodilla, 1, 1, 1, 2, 2, comencemos, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 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 7, 8, 9, vamos, muy bien, muy bien, lo estás logrando, falta un solo ejercicio, lo estás logrando, si has llegado hasta aquí, ya has hecho algo por hoy, ya os digo, es un nivel muy básico, es un nivel para ir comenzando, poquito a poquito, así que tampoco te estreses, tampoco te agobias, vamos a ir con el último ejercicio, es un ejercicio que realmente deberías llegar a un punto en el que lo puedas hacer al completo, hoy lo vamos a hacer en dos partes, porque hacerlo al completo, de primeras es muy difícil, son los famosos bulpees del llado, realmente el ejercicio sería este, lo que vamos a hacer es bajar, hacer la flexión y subir de una manera más sencilla, para que lo podamos hacer todos, lo que vamos a hacer es bajar despacio, hacemos la flexión, subimos despacio, la idea es que en unos pocos meses o incluso semanas, podamos hacer los bulpees sin parar, hoy yo tampoco los aguanto, tengo que ser sincero, así que vamos a hacerlo a nuestra manera, comenzamos, vamos, vamos, 1, 2, 3, vamos, 2, 3, vamos, 4, 5, 5, tomamos aire y con tranquilidad, vamos, 6, si no puedes más, toma aire, vamos, 7, faltan 3, 8, los últimos dos no cuentan, vamos a ello, vamos a por el último, nosotros podemos, nosotros podemos, ya estamos, toma el aire que haga falta, bebe agua, siempre es importante la alimentación, aunque es verdad que en estas situaciones es lo que más cuesta, si estás empezando con esto, tengo que decirte que es increíble la sensación de haber hecho el ejercicio, haberlo logrado un día más, y aunque estés como yo, sin aire, muerto, que no puedas más, ya te digo yo que el día lo vas a pasar con muchísima más energía, créeme, déjame por favor en la cajita de comentarios qué os parece estos nuevos vídeos, y si lo veis bien, que compartamos juntos aquí, el cambio físico de BlasMotovlog, como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor, dale al botón de subscribe, que me sirve muchísima ayuda, si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like, y si no te llega, simplemente dale a la campanita, bikers, yo me tengo que ir, pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo, vamos a por ello. ¡Gracias!